¡Ah! 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 ¡Me quema! ¡Me abraza! ¡Mamá! ¿Qué le está pasando? ¡Mamá, me quema! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Dóctora! ¡Ayúdenla! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Por favor, mamá! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Lárgate aquí! ¡La cerda es mía! ¡Tómame! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi maletín! ¡Mi maletín! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mamá, no eres bien! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡No lo pones de muerte!